La Eucaristía es el tema de esta semana, Cuerpo y Sangre de Cristo Jesús, que es la presencia real de Jesucristo en la Iglesia, presencia real de Jesucristo en la comunidad. Por lo tanto, durante este tiempo y durante esta semana, la Palabra nos invita para que nosotros entendamos y comprendamos que Jesucristo está vivo, presente, real en la Eucaristía y nosotros lo hacemos vivo y presente en nuestra comunidad a través de la entrega, del servicio, de la solidaridad. Usted como joven, entender que la vida tiene sentido al darse, al entregarse y al comunicar esa experiencia de un Jesucristo vivo y resucitado, presente en su vida. Por lo tanto, los estamos invitando para que durante este tiempo ustedes gasten su vida dándola a los demás en bien de Cristo Jesús. Un mensaje de la diócesis de Loja y este canal.